LATINO MORNING LATINO MORNING LATINO MORNING Muy pero muy buenos días sean todos ustedes este nuevo challenge de LATINO MORNING no esta allí si ven esto con nosotros porque esta enfermo pobrecito le mandamos nuestros mejores deseos vamos a hacer este challenge que se llama The Choco Challenge si se ve? ahí bien nomas vamos a abrir la cajita y aqui esta nuestro Choco Nato bien nomas esta chiquito costo 24 dolares por esto no puede ser este reto lo van a hacer mi compañero Jose Merida y Santiago Duarte yo no porque si luego luego me van a llevar la lupita ellos lo van a hacer a ver quien cree que gane usted? me ganara papas o me ganara Dumbo yo creo que va a ganar Santiago porque el Jose perdió la otra vez en el Spice nunca se sabe a ver vamos al intro y luego ya que tal amigos estamos aqui en el segmento de Snack Time la dinamica es la siguiente ven ese chocolate cada vez que se le va a hacer una pregunta si usted sabe la pregunta lo que tiene que hacer es tocar la campanita si se sabe la respuesta si la saca mal debe comerse una mordida de ese chocolate asi va a ser la dinamica ahorita mi compañero Santiago Duarte lo esta cortando en pedacitos para que haya mas para cada para los dos verdad? asi que si saca la pregunta incorrecta debe debe darle una mordida a ese chocolate que tiene aproximadamente 12 tipos de chiles dice que es el chocolate mas picoso del mundo vamos a ver si es cierto si no vamos a tener que llevar al Jesse que diga el Jose al hospital lo que el tiene gastritis yo tambien por eso no lo estoy haciendo que paso? se ve bien feo si? ahi esta ya aparte con el chocolate el primero de probada o como? primero probarlo no mas por probarlo o no? no es que lo quiero probar si quieren ok no a que huele a que huele a que huele les voy a hacer aqui todos mis productos los voy a sacar para un momentito mira este chocolate pero del mal es que se echaba a perder no? huele feo si? huele feo huele feo huele feo huele feo le puedes hacer su piel? de pasto andres a ver pero no un pasto le echaron le echaron plantas a ver esto negro a ti? ahi se ve ahi se ve el negrito le pusieron un pasto ahhh esto si va a pegar este si no? ok deje busco mis preguntas para que las ponia yo vas a seguir rodando no? vas a seguir rodando? si ok a ver 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 y salen las preguntas oh ya listas? si acuérdense si saben la pregunta tienen que tocar esa campanita si la sacan mal deben comerse una mordida del chocolate con 12 chiles yo digo que nos comemos un pedacito primero una chiquita a ver como sabes para darle calor para darle calor listo? comale y que dejemos cuatro listas? si ok vamos a empezar con uno y uno cada uno para según empezarnos con algo picoso no? y que las respuestas sean mas dificiles son tan dificiles o? es mas o menos mediano ok ya lo estudié asi que no voy a saber que te va listo? si metanselo ay wey no me no me tan listos? empezamos con las preguntas en que año se jugo el primer super bowl? opción a 1958 opción b 1951 opción c 1962 opción d 1967 opción c opción c 10 o opción c o opción d ¿67? Sí, José, el chocolate Está bien feo Sí, sí pica Está bien feo Muérdale Muérdale Está horrible, Andrés Andrés, me siento como se destruye la comida ¿Tú nos damos chance de que no se lo coma o qué? Dale chocolate a Bernardo Dale, dale, dale Segunda pregunta ¿Dónde se encuentra el músculo más pequeño? Opción A, la nariz Opción B, el pie Opción C, el oído Y finalmente, el cuello El pie Incorrecto ¿El oído? ¡Sí! 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 Cómele, cómele Un cupo de agua Otra pregunta ¿Otra pregunta? Cómele el chocolate Cómele, cómele Dale, dale, dale Estados Unidos tiene 50 estrellas en su bandera ¿Cuál otro país tiene una gran cantidad de estrellas en su bandera? Dale ¿México? ¿México? No ¿Japón? No ¡Brasil! Tiene 27 estrellas en su bandera Japón, que al tener mamá en Japón es un círculo ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Ay, dale Lo tengo que comer, ¿no? ¿Cómo te lo fíes? Quiere llorar No siento nada No, olvidarlo ¿No? El primer chocolate pegó de la nada Quiere llorar, quiere llorar Luego, luego El segundo me tomó un poquito más ¿Por qué no miriste, Adrián? Quiere llorar Quiere llorar, quiero llorar, güey Pero todavía No, no, no No, pero una es fácil, ¿ok? Dale ¿Cuántos días tiene el mes de agosto? ¿21? Sí Debe decir 29 Ok En la película The Lion King ¿Cuál es el nombre de la mamá de Simba? ¿Qué iba a decir Simba? No me gusta esa película No me la suena a esta Nos voy a dar opciones Opción A, Sarabi Opción B, Minnie Mouse ¿Cómo? Opción A, Sarabi Opción B, Minnie Mouse Sarabi Sí Cómale Es que Este no tiene opción ¿En qué año terminó la segunda guerra mundial? 1945 Sí Ok Ya, hombre No, no estoy tomando Yo no Pues tómale ¿Qué miedo? Me retiro No manches, José Me retiro A ver, Santiago Sí Si contestas las siguientes tres preguntas correctamente No te comes el chocolate que viene ahí Si las contestas incorrectamente Te lo tienes que comer todito ¿Lista? Sí Yo no, pero se está haciendo loco ¿Quién es el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington ¿Y quién fue el vice president? Estúpido I'm not sure ¿Eh? ¿Empieza con la J? ¿Jakes Madison? No ¡F**k! Siguiente pregunta Que ya se lo coma ¿En qué año se creó la serie del Chavo del Ocho? No, no me la sé Te voy a dar opciones, espérate Te voy a dar opciones 1950 1971 O el año 2000 1950 No ¿Cuánto? El año correcto es 1971 Me la tenía que saber A ver No, güey Lo peor de todo es que lo estoy masticando ¿Quién era el co-owner de la compañía Apple? Aparte del señor Steve Jobs Ya se acabó Ya se acabó ¿Oye? ¡Ah, güey! Ya no hay ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Cállate Cállate Siento mi estómago ¡Uuuh! ¿Las pastillas de la gastritis? ¿Las pastillas? Sí ¿Las pastillas? ¿Cuáles? ¿Las pastillas? ¿Las pastillas? ¿Las pastillas? No ¿Las pastillas? ¿Las pastillas? ¿Las pastillas? ¿Las pastillas? ¿Y por qué no nos las hiciste? ¿Las pastillas? No se lo quiera, no se lo quiera, no se lo quiera No se lo quiera, no se lo quiera No se lo quiera, no se lo quiera Bueno, ya lo ve Los dos sufrieron Que bueno que allí se quedó en la casa Porque si no ahorita se viera llorando Como siempre Pero bueno Se tomaron ahorita unas pastillas para gasitas A ver si eso les funciona Si no vamos a tener que quedar En el Sharp Hospital Bueno, eso fue todo Por Snack Time, vamos a la siguiente Sección que creo que es Si no me equivoco El grafo test, hasta luego Evita dar la mano Y beso al saludar Toma muchos líquidos Y vitamina El carusel de la farándula Esto es El carusel de la farándula Cepellín podría perder su casa Debido a la pandemia del COVID-19 Dice que no quiere ni vender la casa Ni empeñar las pertenencias De su pareja Ayer se grabaron los promos De acerca de Rocío El nuevo talk show de imagen televisión Cuyo estreno será el lunes 8 de marzo A las 4 y media de la tarde Y será producido por Andrés Tobar Laura Zapata comparte una foto De su abuelita ya en su casa Textualmente dice Gracias a sus oraciones Mi abuela pudo posar el día de hoy En el árbol de navidad Que aún no he quitado por todo lo que ustedes saben Esto fue El carusel de la farándula Continuamos con Lapino Morning El carusel de la farándula ¿Quién manda en tu relación? Escribe tu nombre a mano Así a mano Tomas una pluma Escribe tu nombre y el nombre de tu pareja Por ejemplo Marifer y Carlos En este caso Tu nombre y el de tu pareja Si escribiste el nombre de tu pareja Más grande que tu nombre Es porque él manda en tu relación Tu inconsciente lo sabe Si tu nombre es el más chiquito A ti es a la que mandan Si tu nombre es lo más grande Es porque sabes que tú dominas en esta relación Y si el nombre de él es más pequeño Es porque resulta que él es mandado por ti ¿Y qué pasa cuando los dos son exactamente del mismo tamaño? O al menos muy similares Es una relación equilibrada A ratos y a ratos Es decir una relación casi casi perfecta La relación equilibrada